Música Yo deseaba encontrar un día, motivos de llenar mi vida Sin saberlo, como adivina, llegaste tú Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura, todo vivir Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre conmigo estarás Aparece tan tanto en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo, voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo cuando tú estás Caminaban las calles en mi lado, soy muy feliz Todo me parecía simple, la alegría de las personas no era en mí Te quiero, te amo, te estás, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Quiero que cuando te desee, no te importe si es que llueve o suene Solo quiero que tú me prometas que al instante estarás No me abrumes con tus preguntas, de por qué esto estoy sintiendo Te lo juro que si lo supieras, no era más feliz Te quiero, te amo, te estás Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Música De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño De noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz Música 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 Música